Saludo con muchísimo gusto al periodista José Yuste, quien es parte del equipo de Fórmula Financiera aquí en Grupo Fórmula y es columnista también. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte y gracias de veras a nombre de Joaquín López Obriga y el propio, el que hayas aceptado la invitación a este espacio, para que nos platique si nos puedas ayudar a dimensionar este asunto de Evergrande. Está muy lejos, no lo está tanto. Cuéntanos. Mira, no está tan lejos. Es cierto que México no tiene gran relación ni comercial ni de inversión con China. Nuestra relación es básicamente con Estados Unidos, pero hay vasos comunicantes donde a fuerza nos va a afectar si llega esta empresa realmente a no poder pagar estos multimillonarios vencimientos. ¿Cómo nos afectaría? Bueno, si quisiera colocar deuda hoy en día Pemex, que obviamente sabemos que está tratando de refinanciar, sería más caro colocar deuda. Si el gobierno mexicano que ha tenido una exitosa, hay que decirlo, sustitución de deuda más cara por barata, ya no podría salir. Si otros corporativos quisieran realmente ir a los mercados, se les vería más complicado. Vaya, va a complicar todo el entorno, Mario. Es cierto que en este caso México todavía está alejado de China, pero en una economía global, y ya siendo China, esta segunda economía mundial, ahora sí que se sienten estos pasos del gigante asiático. Ahora, Pepe, pero los principales tenedores, y con esto me refiero a UBS, a BlackRock, Pimco, Fidelity, Goldman Sachs, ¿qué hay de estos principales tenedores que sabemos que, entre otras cosas, pues son los que llevan los hilos en la economía mundial? Sí, mira, hay quien dice, Mario, incluso, que puede ser un plan con baña de los chinos. No sabemos si eso sea cierto, que podría estar dando liquidez y salvar a sus bancos que estén comprometidos con esta constructora, con Evergrande, y en cambio, pues nadie salvaría a estos otros megafondos de inversión o megabancos occidentales. Tú bien lo decías, a ver, UBS, la Unión de Bancos Suizos, ese es quien está endeudado. BlackRock, el principal operador de fondos de inversión del mundo. HCBC, el banco occidental más grande del planeta. Royal Bank of Canada, obviamente estamos hablando del principal banco canadiense. Entonces, sí golpearía y sí pegaría en la línea de flotación de este sector financiero, el sector financiero occidental, y sí nos afectaría a todos. Ahí está el gran tema con Evergrande, que como bien lo dice su propio nombre, imagínate qué ambicioso fue que le pusieron un nombre entre inglés y, desde luego, español Evergrande, el grande para siempre. Oye, Pepe, y pregúntate, porque de pronto en términos periodísticos o de comunicación se acuñan frases, cifras, términos, y luego no son del todo precisos, pero son en realidad 300 mil millones de dólares la deuda, es decir, 300 mil millones. Suena increíble, Mario, son 300 mil millones de dólares, es decir, es más que la deuda externa, la deuda pública externa de México. Vaya, si quebra Evergrande es como si quebrara prácticamente un país de las dimensiones de México. A eso estamos hablando, de eso estamos llegando al tema. Si no pudiera pagar, es como si se pusiera en moratoria un país de estas dimensiones, de los principales 15 del mundo. Este es Evergrande. Nosotros tenemos más o menos en 220 mil millones de dólares en deuda externa. Ellos tienen 300 mil, más, obviamente, que el propio país, solo para que veamos qué dimensiones vaya. Lo de esta semana llama la atención. Han conseguido una prórroga para estar renegociando con los acreedores. Vamos a ver en qué termina. Pero tan solo esta semana terminaban 87 mil millones de dólares que se vencían. Para octubre son más de 160 millones de dólares. Y así te vas. Y para el siguiente año, Mario, son 10 mil millones de dólares. Son cifras impresionantes. Por eso es la primera vez que una empresa china pondría en jaque al sistema financiero mundial. Finalmente, Pepe, entonces entiendo que, digamos, en esta novela o en este guión, el capítulo de hoy se salva, ¿no? Se pagan estos 84 mil millones de dólares. Pero el siguiente tendría que ser la semana que viene. ¿Sería el determinante? Van a tener 30 días. Lo que acordamos es 30 días con los acreedores. Y en estos 30 días, lo que todo mundo pensaba que iba a suceder, no sucedió. Que era que Beijing, China, el propio gobierno chino, saliera a salvar a Evergrande. Tal cual, como un salvamento como el de los bancos que vimos aquí con el Fobaproa. No lo salvaron. Sí inyectaron liquidez para que los bancos sigan teniendo liquidez. Los bancos chinos sí inyectó liquidez. El Banco Popular de China, su banco central. Pero el gobierno en sí no salvó a Evergrande. Está mandando una señal muy clara de que va a salvar, por lo menos, al sistema financiero chino. Pero a los demás, a todos los bancos internacionales que le prestaron a Evergrande, no. Y a ver, estamos hablando de un grupo que está construyendo el principal estadio de fútbol. Precisamente el de Guangzhou. Está construyendo ese principal estadio, 1.700 millones de dólares. Está construyendo una Disneylandia, la Disneylandia china, Fairyland. Que está en una isla al sur de China. Toda la isla es una suerte de Disneylandia, la está construyendo. Iba a sacar sus nuevos modelos automotrices. Nuevos autos que iba a tener que ser una nueva marca china. De esas dimensiones, desde luego, estamos hablando. Por lo pronto, estamos un poco a salvo, pero no se puede cantar victoria. Pepe, muchísimas gracias por este comentario. Muy buenas tardes. Mario, qué amable. Muy buenas tardes. Gracias. Y no se olvide de seguir todos los días la fórmula financiera. Primera cadena de Grupo Fórmula. Telefórmula también con Marco Antonio Mares y Mari Carmen Cortés.